Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte, el grande, el Shaddai, todo poderoso a donar. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz, Jesús, el Mesías, Dios de Manuel. Tu pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un nombre sobre todo por el cual existo. Diré, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. Elión, otro igual no hay, no hay. Jehová, Rafa, mi Señor, que curas todo dolor, sin que enluya de nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda actualidad, mi Dios, Él puede crear. Chiré, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. Él y hoy, otro igual no hay, no hay. Jehová, Rafa, mi Señor, que cura todo dolor, sin que enluya de nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Dios, tú eres mi Dios, fuerte, grande, echada, todo poderoso a donar. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús, el Mesías, Dios, el Manuel. Tu pastor de Israel, que guarda desvío, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un nombre sobre todo, por el cual existo. Chiré, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. No hay, no hay, no hay, no hay. Soy Jehová, Rafa, mi Señor, que cura todo dolor, sin que enluya de nuestra justicia es. es, Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios, Él puede crear, diré, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está, re de León, otro igual no hay, no hay, Jehová, Rafa, mi Señor, que cura todo dolor, pide que lucha de nuestra justicia, es, Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios, Él puede crear, mi Dios, Él puede crear, mi Dios, Él puede crear. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.